¿Qué pasa con Shakira en la sala de su casa? No uno, ni dos, ni tres días, sino tres meses. Pues bien, uno de sus asesores musicales está aquí con nosotros y es nada menos que Paul Hoyle. ¿Quién es Paul Hoyle? Bueno, para mí, el más importante de Shakira es mi primo Paul, mi admirado primo Paul. Cuando yo tenía 13, 14 años, los adolescentes admiramos a alguien. Yo obviamente admiraba a mi primo Paul, que después sería un músico famosísimo. Así que yo le doy la bienvenida. Ayer hemos estado nada más y nada menos que en los 94 años de mi tío. Y Paul, me siento feliz de que estés aquí en este programa. Bienvenido a la mula. Gracias, Mañuco. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, Paul. Tú tenías una vida joven, todavía adolescente y tremendamente exitosa en el Perú. Eras uno de los jóvenes más famosos de tu generación. Yo me acuerdo que tú me invitabas a los conciertos y yo iba y era una cosa deslumbrante. Llenabas cines. En esa época los cines tenían 800, 900, 200. Los llenabas y había colas afuera. ¿Por qué te fuiste el club? Bueno, tú estás hablando del tiempo de Breeze con Gampiero Solari, Roxana Valdivieso. Hacíamos conciertos en el Santa Úrsula, en el Auditorio Humboldt. En el Cine Pacífico. En el Cine Pacífico con el grupo You. You, exactamente. Con Saúl y Manuel Cornejo de The World Together. Llegó un punto que yo quería tener más técnica. Desgraciadamente en los 70 el Perú no tenía suficientes escuelas de música. Yo estudiaba por mi cuenta con profesores independientes y quería algo más. Quería una técnica de producción musical, de ingeniería de sonido y de música. Entonces llegó el punto que me decidí a irme a estudiar a Boston, a Berklee College of Music. Que no es una escuela de música solamente, sino es una escuela de producción. Y es muy completa. Entonces me decidí, en tres años pude ahorrar para el primer año. Y fue... Y arrancaste. ¿Y te fue difícil adaptarte a Estados Unidos? Bastante. Cuéntanos un poquito. Bueno, primeramente yo había estudiado en el Carmelitas. Yo pensé que sabía inglés. Pero una cosa es hablar inglés y estudiarlo. Y otra cosa es vivir. Vivir en inglés y en inglés. Claro, claro. Y es una mentalidad diferente. Uno no se da cuenta que el latino tiene la criollada. Y tiene, como sabemos todos. Es otro tipo de actitud. El americano es más directo, pero a la vez más efectivo. Entonces uno como latino, como que no confía en la gente. Porque ese es el medio que uno cree, uno crece. Y poco a poco uno se va dando cuenta que lo que el americano te dice es lo que va a hacer. ¿Y cómo era una escuela de música en Boston? Para ti, por ejemplo. Bueno. O para un latino. Primero, primeramente tú tienes que estudiar fuera de las clases. Tienes que estudiar seis horas al día. Tu instrumento, entrenamiento auditivo, todas las técnicas de producción que uno estudiaba. Y es duro porque uno no está acostumbrado a no solo a estudiar, sino a vivir. Los detalles de hacer, lavarte la ropa, crear tu casa. Es muy difícil, a menos que uno poco a poco haya salido del cascarón. Yo recuerdo a Paul que una vez me contó que tú saliste a una vuelta por el lugar de días y te encontraste un televisor. ¿Eso era así? Claro, claro que sí. Yo me había olvidado de eso. ¿Cómo fue eso? Bueno, digamos, la gente, como son todos estudiantes, cuando los estudiantes terminan su carrera, ya no viven en el edificio. Y no hay dónde sacarlo. No se van a traer el televisor que han comprado por tres años. Entonces, tú encuentras cosas bien en la calle. Qué maravilla. Qué gracioso. Bueno, Paul ahora es un distinguido músico. Cuéntanos. Siempre lo fue, además. Gracias. Cuéntanos, ¿y tu último disco? ¿De qué se trata? Bueno. ¿Lo puedo mostrar? Claro que sí. Este es el último disco que ha editado Paul, mi primo Paul, mi querido primo Paul. ¿Cómo le has puesto el nombre del disco? Mira, se llama The Right One. ¿Cómo se podría decir en español? El específico. El nombre del disco es porque una de las canciones habla de una muchacha que es muy superficial y solamente busca el cierto tipo que se vea de cierta forma. Y al final tú te das cuenta que, yo hablo de que hasta que no se dé cuenta que hay una sustancia para cada persona, ella siempre va a ser, nunca va a ser feliz. Paul, ¿es tu disco número? Yo he hecho muchos discos. Este es el primer disco en inglés para el mercado americano. Yo he hecho, yo tengo, he hecho 60 discos en mi carrera para muchísima gente. He hecho más de 150 canciones para el mercado latino y americano. Yo he escrito música para películas americanas, para televisión americana. Has trabajado en televisión, has trabajado con Don Francisco, has trabajado con Shakira, has trabajado con el grupo de Julio Iglesias y trabajas en una época de un yate también, ¿no? Un crucero, creo. Sí, sí, es parte de, si tú trabajas, sí. Del oficio de ser músico y de hacer la vida así hasta que uno puede asentar. Paul, ¿cuál es el tipo de música que más te gusta y que más te caracteriza? Mira, yo fui músico porque descubrí los Beatles. El rock británico. A mí me gusta de todo. Mis temas son muy melódicos, me gusta el rock, pero yo he escrito desde reggaetón hasta salsa, hasta merengue. ¿Y qué tipo de música te gusta más? El rock, el rock británico. Dime, el rock británico es de largo mejor, el mejor del mundo, ¿no es cierto? Bueno, son gustos, ¿no? El rock británico para mí es el rock que me llena, que me mueve, pero hay mucho rock, digamos, del rock metal. Hoy en día hay muchas variantes, ¿no? Exacto, el rock metal. Sí, pero un poco en las Olimpiadas también veíamos. O sea, el acervo cultural en materia de música que tiene Inglaterra es una cosa realmente impresionante. ¿Podemos ver, Rosa, una de las canciones de Paul? Vamos ahora con una de sus canciones. La primera, danos el título tú mismo. Es The Right One, que es el corte del disco. Sí, y estás ahí tocando tú. Yo estoy tocando piano agústico y cantando y con un quinteto. Genial, y ahora nos hablas del quinteto. She was a smart girl going through life. She had a dream guy in the back of her mind. She was waiting for the right one. Get confused about the right one. She goes to parties. She looks from the start. A boy to see people that don't look the part. She was waiting for the right one. Get confused about the right one. She never opened her eyes to the beauty. Out of what's inside. She never was aware. That the right one could be right there. Don't you know that love can hide in someone's eyes? Can you see that you've been looking in the wrong place for the right one all this time? All this time. She takes the subway going back home. She doesn't like people. She sits all alone. She was waiting for the right one. Got confused about the right one. She never wanted to know what could happen if she let go. She never wanted to know what could happen if she let go. She never wanted to see that the right one was just me. Don't you know that love can hide in someone's eyes? Don't you know? Can you see that you've been looking in the wrong place for the right one all this time? How do you know you've found the one that would treat you right? All you need to do is look around. Find the one that's looking at you. How do you know you've found the right one? How do you know you've found the right one all this time? How do you know you've found the right one all this time? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo se sentía así trabajar con un auditorio lleno? Lo mejor, lo mejor. Antes de irme del Perú, yo hice un concierto con el grupo You en el campo de Marte, 60.000 personas. Es una experiencia que, si no las... Déjame interrumpirte. Lo que pasa es que hoy en día no se dan esas cosas. Pero hace algunos años, bajo el liderazgo de personas como Paul, mi querido primo Paul, esto aquí en el Perú era una realidad. Era una cosa impresionante. O sea, Paul tocaba en un cine para mil personas e iban dos mil. Y la gente se quedaba afuera. Y yo me acuerdo que en el Perú era una cosa espectacular. Todo eso aquí fue desapareciendo. Fue desapareciendo. Hoy en día es muy difícil que un muchacho joven así... Además, en esa época no había internet. La televisión era otra. La radio era otra. De manera que yo creo que lo que tú hiciste con tus amigos es una cosa tremendamente importante. En una época en la cual, además, las comunicaciones eran muy primarias. La gente se pasaba la voz de boca en boca. Y era una cosa impresionante. No había internet. Y lo único que había era un afichito. Y nada más. Y era una cosa realmente exitosa. Dime, después trabajaste en Sado Gigante, ¿no? Claro. Con Don Francisco. Con Don Francisco. Yo fui el director de Sado Gigante, el coro millonario de Sado Gigante, por más de cinco años. Ya. Y fue muy divertido. ¿Podemos ver unas imágenes? Claro que sí. Ahí ya tienes. Solamente ahora presentar. Ellos mismos se presentan musicalmente. Aquí está con el aplauso a ustedes el coro millonario. Y ahora con ustedes el coro millonario. Bum, 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 bum. Muy bien. El 2. El 2. El termostato es la clave del sistema. Pum, 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 pum. El termostato es la clave del sistema. Oye, a propósito, ¿usted siempre venía con Arito o esto es nuevo? Nuevo siempre. ¿Y la cartera que traía? Bien. Ya. Voy a apoyar. Ok. Bueno. Vamos entonces. ¿Quién sería el próximo número máximo? El 3. El número 3. Los hay centrales de pared y de ventana. Pum, 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 pum. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Un aplauso para el genial Máximo. Pase por aquí, Máximo. De todas maneras, antes que se vaya, le quiero preguntar, porque usted lo pasó bien en este... El 3. El número 3. Por 400 dólares, un hombre secreto, un amante inexistente. Un escape de mi mente, una forma de vivir. Un hombre secreto, mi tienda en el mar. ¡Correcto, la primera! ¡Oiga, pero ya estamos! ¡Aplausos! 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 Un hombre secreto, un sombra de ilusión. ¿Qué es lo más original que has tenido? De este tipo, de cachuelo, del trabajo de apoyo. Es que yo diría que mi trabajo, estoy bendecido de que cada día que yo trabajo es diferente. Cada día que yo trabajo es diferente. Es bien creativo. Muchas veces tienes que trabajar con gente que no es muy profesional. Pero el resultado, el proceso, llegar al resultado, es la parte creativa. Vamos a hablar de cómo es esa producción. Mi primo Paul, años después, peruano él, ganaría el Grammy. Y de eso vamos a hablar en el tercer bloque de Conversando. ¡Ah, que hay tres! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira, a mí me encanta, para decirse sincero, el trabajo que me gusta más en estudio es cantar. Cantar. Pero hacer trabajo de canto, pero hacer trabajo de canto, no solo ser cantante, sino hacer texturas, hacer coros, dirigir coros, es por eso que el Sabo es gigante y todo, pero para mí es todo un trabajo es todo un trabajo global. Claro. Armónico como en la música. Claro que sí. Dirigir, tocar, es todo, ¿no? Habíamos prometido hablar un poquito de rock. ¿El mejor grupo inglés? Mira, bueno, los Beatles. ¿Después de ellos? A mí me gusta mucho el grupo Maroon 5, que es, yo creo que son todos americanos, y tienen melodía, tienen voces buenísimas, las canciones son espectaculares, ¿no? Pero todos son gustos, o sea, en todo género hay muy buenos grupos. ¿Y qué opinión tienes del rap? El rap es más un verso, más que música. Es una especie de composición, una cosa oral. Claro, es oral. Que fluye y que se dice que se va acompañando con música. Exacto. Pero, digamos, yo respeto el rap, el rap tiene una actitud que muchas veces es negativa. Que esa es la única cosa que, si tuvieran más mensajes... Un poco irreverente, digamos. Claro, claro. Si los mensajes fueran más positivos, yo escucharía más rap. Pero me gusta, o sea, no es que, musicalmente no me gusta. Y en una época tocadas en un barco. Exacto, exacto. De noche. De noche. El barco salía y regresaba. Exacto. Salía miércoles en la noche, a las 7 de la noche, regresaba a las 12 de la noche del mismo día. Entonces, ¿sabes que en Miami hay mucha vida nocturna? Claro, claro, claro que sí. Y entonces, tuve la suerte que pude trabajar mientras... ¿Estrañas el Perú? Sí, extrañas. ¿Seguro? Me da la impresión que no tanto. Bueno, como yo estoy tan metido en lo que hago y tengo tanta satisfacción y tengo mi comunidad allá, ¿no? Sí, sí. Extraño los amigos. Obvio. Sí, yo me mantengo con toda la gente del colegio, la familia, siempre estoy comunicado. No puedo partir en dos, desgraciadamente. Claro, claro. Dime, y Nancy, tu esposa también es música. Claro. Canta ella. Ella canta y toca saxofón. Toca saxofón. Sí. Nos conocimos en Berkeley, en Boston. Sí, sí, sí. Y ella, si ven mi disco en internet, van a ver que hemos compuesto canciones, ella canta en varios temas. Paul, imaginemos que Jorge Bocio se conecta contigo, tú estás en Miami en tu estudio. ¿Cómo harías un programa musical? Ah, me encanta. ¿Cómo lo harías? A ver, imaginemos un poquito. Bueno, busco, tendría que ver el enfoque, si es temas nuevos, si es este… ¿Qué enfoque te gustaría darle? Eh… Me has agarrado con las manos de la mano. Bueno, vamos trabajando eso, porque de repente Paul se acerca aquí a la mula. Ahora, ¿tenemos la canción para mi tío? ¿La tenemos, Rosa? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Siempre estuviste en mí. ¿Siempre estuviste en mí? ¿Lo tienes de la última vez? Porque no está ahí… No está aquí… Oh, qué pena. No te preocupes, yo la paso otro día. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está tu casa? Bien, muy bien. ¿Tus hijas y sobrinas? Muy bien. ¿La coneja sigue viva? No, ya no. Por eso ya… No le habrán dado vueltas, supongo. No, viven pues tres, cuatro años. Sí, sí, sí. Bueno, Paul, bienvenido a Lima. Gracias. Me encanta hablar contigo, Paul. Es mi primo querido y admirado. Se nos fue. Se fue un día para Boston y nunca más volvió. Dejó aquí toda su fama. Todavía queda sombra de eso. Ah, gracias. Pero de cuando en cuando vuelve y cuando nosotros vamos a Miami, evidentemente parte de la gracia de un viaje es ver nada menos que a mi muy querido primo, ¿no? Venida realmente, un abrazo. Gracias. ¿Quieres saludar a alguien? Bueno, yo sé que esto se ve en todo el mundo, así que tengo muchos amigos también en todo el mundo, en España, en Italia, en Japón. Así que yo quisiera darles un cálido abrazo desde aquí de Lima, Perú. Y con esta idea de estar contigo musicalmente haciendo cosas de Miami, yo sé que voy a estar al contacto de toda tu gente. El autor de la música de este programa es obviamente mi primo Paul y si algún día se cambia será también de mi primo Paul. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Yo mañana mi mega conferencia. No voy a hablar de la mula en eso hoy. Gracias y estoy contento de regresar con ustedes. Perfecto. Maravilloso. Te... 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 Te...